Científicos chinos han abierto la puerta a la clonación de humanos ya que produjeron dos macacos de cola larga, genéticamente idénticos, utilizando la misma técnica que hace 20 años con la oveja Dolly, el primer mamífero clonado en el mundo. Los pequeños Song Song y Hua Hua nacieron hace varias semanas en un laboratorio en China, y la hazaña, que es una primicia en cuanto a primates, podría ser muy útil en la investigación de enfermedades humanas, destacan investigadores de la Academia China de las Ciencias en Shanghái. Los intentos previos de clonar monos mediante el método Dolly, conocido como transferencia nuclear de células somáticas, produjeron embriones viables, pero estos no pudieron madurar y convertirse en animales sanos. La técnica comienza en tomar el núcleo de una célula de un tejido como la piel e insertarlo en un huevo de animal, cuyo núcleo de ADN ha sido removido previamente. Esa combinación se trata con enzimas que la devuelven a un estado embrionario temprano, desde el cual se puede diferenciar en cada tipo de célula, en el cuerpo como un óvulo recién fertilizado, el cual se implanta en una madre sustituta para su desarrollo. El trabajo plantea cuestiones éticas especialmente porque, en principio, al menos la técnica podría aplicarse a los humanos, mencionó Munin Po, director del Instituto de Neurociencia de la Academia China de las Ciencias, quien dirigió el trabajo. Notimex Notimex